En uso de la palabra la diputada Carolina Jutrovic. Gracias, señor Presidente. Bueno, qué interesante tema. Empiezo diciendo que en 2014 este Congreso sancionó la ley 27.037 instituyendo un sistema nacional de áreas marinas protegidas destinado justamente a proteger y conservar espacios marítimos, espacios marinos representativos de hábitats y ecosistemas que fueran de importancia para la Nación. Una norma que complementa compromisos asumidos en temas ambientales ante la comunidad internacional que incluyen el Tratado Antártico, la Convención de Canberra en 1980 sobre conservación de recursos vivos marinos y antárticos y otros protocolos de protección del medio ambiente firmados en España, entre otros convenios. En 2018, Argentina concreta uno de los mayores avances de su historia hacia la conservación de su mar. Pasó de proteger un 3% a alcanzar un 10% en base justamente a un compromiso internacional que adhirió cuando se suscribe el convenio sobre la diversidad bioecológica y los objetivos de desarrollo sostenible que establece justamente que teníamos que avanzar en la preservación de las zonas costeras y marinas antes del 2020 en ese porcentaje del 10%. Ese plan estratégico estaba diagramado para cumplirse entre 2011 y 2020. Por eso creo que la creación de cada nueva reserva natural y en este caso particular una reserva marina es una señal altamente positiva por parte de la Argentina en su vocación de cumplir metas internacionales de protección de la biodiversidad. Esta reserva bentónica estricta llamada agujero azul tiene además de notables aspectos ambientales, científicos, económicos, geopolíticos, el afectivo y el simbólico de albergar en sus profundidades los restos del submarino ARA San Juan y de sus tripulantes que le dan una trascendencia extraordinaria a gran parte del pueblo argentino. Como dije, el proyecto tiene en cuenta múltiples cuestiones que van desde la protección de los bienes marinos hasta la conservación de los recursos pesqueros y este homenaje a los tripulantes del submarino ARA San Juan por ser la zona donde descansan los restos. La superficie comprenderá, como ya dijo la diputada autora del proyecto, un área de 148.000 kilómetros cuadrados dentro de la plataforma continental argentina que fue extendida conforme a una nueva demarcación por la ley 27.557. Como dice muchas veces nuestro presidente Bloque, el Congreso tiene una continuidad y por supuesto este proyecto marca esa situación por ser un proyecto que se viene trabajando desde 2020, hace bastante tiempo y en honor a la brevedad sobre los objetivos y alcances ya se ha esplayado la diputada Camaño, así que parte de mi exposición la voy a insertar en ese sentido. Solo decir que mientras nosotros discutimos algunas cuestiones sobre los aspectos formales del tratamiento del proyecto, como bien lo reseñaba recién la diputada preopinante, mientras tanto Reunido avanza y de hecho el 24 de junio declaró como reserva marítima a las Islas Georgias y San Luis del Sur, así que mientras nosotros discutimos sobre qué pensarán ellos, ellos avanzan, entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Quiero resaltar además que este proyecto tiene el acompañamiento transversal porque fue acompañado por diputados como Daniela Vilar, Leonardo Grosso, Máximo Kirchner y Enrique Esteves y se ha construido con una amplia participación de diversos organismos nacionales, de investigadores, de científicos, de ONGs y ha sido conteste con las modificaciones que resultaron pertinentes tras esas rondas de consultas y de trabajo en conjunto. Y también que se han generado diversas reuniones dentro de la Cámara, a mí me ha tocado participar en algunas de ellas, inclusive en la época de pandemia, para poder informarnos del proyecto y que más allá de esas reuniones formales, yo quiero destacar una que fue la del año pasado, la del mes de julio del 2019 de julio del 2021, en la que hubo una nutrida participación de diferentes funcionarios y representantes de la temática. Ahí expusieron por la Cancillería el entonces Secretario de Malvinas Daniel Filmus, hoy Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, estuvo Facundo López-Crosset, Coordinador de la Política Oceánica y del Atlántico Sur, Frida Armas, Especialista en Derecho Internacional Público y Derecho del Mar y Coordinadora General del Comité del Límite Exterior de la Plataforma Continental, la bióloga Carolina Vera, Investigadora del CONICET y Titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la doctora Paulina Martineto, investigadora también, CONICET y Coordinadora Ejecutiva del Proyecto Pampa Azul, proyecto que vale recordar fue iniciado en la gestión de Cristina Fernández y que por supuesto fue recuperado como una política de Estado en estos momentos, desde que volviéramos a recuperar el gobierno, expuso también Carlos Lieberman, el subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, dependiente del Ministerio de Agricultura y de la Nación también, la licenciada Mercedes Santos, Directora Nacional de Áreas Marinas Protegidas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, es decir, un amplio abanico de expertos en la materia. La zona que se pretende proteger, nos señalaba por ejemplo la doctora Paulina Martineto, puede considerarse como un oasis, es una región reconocida como una de las más productivas en términos biológicos de los océanos del mundo. Eso tiene una importancia primordial en el marco de los efectos del cambio climático, presentes y futuros, ya que la captura que realiza del dióxido de carbono es uno de los principales gases que promueven el efecto invernadero y eso es muy importante, es una neutralización. Hay dos exposiciones que a mí me gustaría resaltar en este marco de la discusión del debate, que son la del secretario de Pesca, Carlos Lieberman, porque me parece que trae luz sobre algunos temores respecto a la afectación de la actividad pesquera. En ese sentido, él nos recordaba que hace unos 20 años atravesamos una situación muy compleja cuando se tuvo que prohibir la pesca de merluza, de la merluza común, recursos que es de los más significativos para la actividad pesquera, de lo que más empleo y divisa genera, porque su biomasa estaba seriamente dañada. Otra especie que también atravesaba un momento complejo fue el langostino en toda la zona del Golfo San Jorge, que en ese tiempo las capturas anuales no superaban las 40.000 toneladas y en la exposición nos contrastaba esos volúmenes con los actuales para resaltar el impacto, en este caso positivo, de esas políticas regulatorias con vedas que en algunos casos fueron permanentes y en otros temporales. particularmente en las zonas que tienen mayor impacto para la salud, para el sostenimiento de los cardúmenes. Y que esas políticas sostenidas a lo largo del tiempo para el cuidado de las zonas tuvieron un resultado que fue claramente una recuperación notable del recurso pesquero. El langostino pasó de esas 40.000 toneladas a 240 y 370.000 toneladas según el año, la merluza de esas exiguas 40.000 toneladas a las actuales que son entre 300 a 360.000 toneladas anuales. Ese regular mejor año a año permite que se pesque mejor. Bueno, la flota pesquera, los trabajadores pudieron entender que las medidas que se tomaron y que se toman actualmente son para el bien de su actividad. También Lieberman nos ejemplificaba un dato muy importante, que frente a la zona que propone el proyecto hay una en espejo, pero que es incluso más amplia que la propuesta en las limitaciones de esta reserva bentónica. Y reitero, más amplia de la que propone el proyecto, donde hoy no se puede pescar la merluza por 12 meses, o sea, no se puede pescar merluza, y el langostino tampoco durante una cierta cantidad de meses. Y ahí nos daba las medidas, decía, la zona está entre el paralelo 41 y el paralelo 48, cuando el proyecto de reserva que estamos tratando propone en el paralelo 43 al 47,30. Eso refleja que se viene haciendo un esfuerzo para que el sector pesquero pueda seguir pescando y se logren los equilibrios con el ambiente que son vitales para el cuidado del mar y las especies. Y por eso él mismo afirmaba como autoridad, digamos, del área de pesca, que de ninguna manera la creación de esta reserva tendría efectos negativos. En lo que se refiere a la pesca a partir de la milla 200 hay una intensa actividad pesquera de todo tipo, de buques de distintas nacionalidades, están los que pescan merluza, merluza negra, abadejo, calamar, en la modalidad de arrastreros, y están los poteros que por lo general pescan calamar. Por supuesto que hay que tener en cuenta que esas biomasas que están en nuestra zona exclusiva son las mismas poblaciones que integran, son los mismos cardúmenes, digamos, que circulan entre las 200, entre el interior y el exterior de las 200 millas. Así que es claro que el impacto que tengamos más allá de la milla 200 también repercute en los recursos de dentro de la milla 200. Y estableciendo esta reserva creemos, estamos convencidos que el impacto va a ser positivo. La flota comercial argentina en su gran porcentaje opera dentro de la zona exclusiva, un pequeño porcentaje opera afuera, pero es claro que esas acciones impactan adentro, para bien o para mal, en las especies, en los cardúmenes, porque es cierto que esos cardúmenes no reconocen las limitaciones jurídicas o políticas. Bueno, hay otras medidas que se han venido tomando para conservar la pesca, nosotros hemos sido parte de esas votaciones acá en mejorar justamente las leyes pesqueras. Otra de las exposiciones fue la de la licenciada Mercedes Santos, la directora de Áreas Marinas Protegidas del Ministerio de Desarrollo Sustentable y Ambiente, que planteó en términos generales la importancia de seguir protegiendo los sistemas marinos a través del fortalecimiento de la gobernanza y el enorme desafío que significa la creación de una nueva área protegida, que no sólo es hacer la ley, sino también buscar su efectiva implementación. Hizo referencia para que se entienda bien que estábamos implementando justamente una reserva bentónica con el objetivo de proteger el fondo, no incide sobre la columna de agua. Es decir, que lo que vamos a poder en todo caso medir va a ser lo que suceda justamente en el fondo marino. Por eso ha sido una observación respecto a la extensión de la reserva aconsejando una reducción o bien una implementación en etapas hasta fortalecer el conocimiento de dónde están los ecosistemas a proteger, a frenzar las posibilidades de monitoreo, de fiscalización. Planteaba lo difícil por los costos, con la necesidad de mucha cooperación interinstitucional para distinguir quienes pescan legal y legalmente. La directora abordaba en este caso un punto que me parece neurálgico, que es la asignación de un presupuesto adecuado, que tal como informara ella misma, se había visto drásticamente disminuido a partir del 2016 y nos interpelaba con una frase, no generen áreas protegidas de papel. Lo voy a leer textual en cuanto a los datos que ella brindaba. El sistema de áreas marinas protegidas en 2016 contaba con un presupuesto de 100 millones de pesos, en su momento eran 8 millones de dólares, y ahora nuestro presupuesto es de 240 mil dólares al año, esto es menos de 2 dólares por kilómetro cuadrado, cuando en 2016 eran 270 dólares por kilómetro cuadrado. La creación de esta área marina protegida limitaría nuestro presupuesto a centavos y eso se relaciona con la efectiva implementación de las áreas marinas, con que sean efectivos, lo que nos interesa es proteger los recursos y la soberanía del país. Diputada, redondeando, por favor. Por eso nos informó que parte de esa reducción fue a consecuencia justamente de la creación de nuevas áreas sin el acompañamiento presupuestario y por eso concluía que la creación de agujero azul debilitaría, digamos, a centavos de dólar el presupuesto del área a su cargo. ¿Por qué me interesaba referirme a estos dos testimonios en particular? Al primero, por el valor de los hechos y los datos que prueban cómo la creación del área marina protegida tendrá efectos beneficiosos en términos ambientales, económicos, científicos y soberanos para la Nación. En el segundo, porque se trata del planteo de una funcionaria de carrera que con criterio responsable expuso su preocupación respecto a la gestión de las áreas marinas cuando no se cuenta con el presupuesto necesario para establecer un buen plan de manejo y que reduce de manera dramática lo que ella misma refería de 260 dólares a 2 dólares por kilómetro cuadrado. En ese contexto tiene una lógica su pedido de reducción. Pero nosotros no estamos aquí... Su tiempo, diputada, por favor. Un segundito, por favor. Disculpe que estoy con la garganta mal, por eso me demoro. Pero nosotros no estamos aquí para hacer estos razonamientos. Nuestra tarea es transformar las realidades y no resignarnos. Entonces nuestra lógica como legisladores debe ir en el sentido de ocuparnos, en todo caso, que estos recursos que nos reclamaba la directora se asignen en el presupuesto, que se sostengan en el tiempo como política de Estado, que resistamos políticas de desfinanciamiento de la ciencia, de la investigación, de la creación de parques nacionales y áreas protegidas, como ha pasado en esta administración macrista que redujo dramáticamente los recursos destinados justamente a estas áreas del Estado Nacional. Y sobre todo al sistema científico en general, que hasta eliminó el Ministerio. El desafío no pasa por reducir el tamaño ni la cantidad de las reservas naturales. El desafío, al menos, lo que nos hemos propuesto desde el gobierno del Frente de Todos a partir del 2019, es comprometernos con el futuro, avanzar en las áreas protegidas más allá de las dificultades y dotarlas de presupuesto. El coordinador de la política oceánica, el doctor Fausto López Cruzet, ponderaba que el establecimiento de un área marina protegida en la zona iba a potenciar la visibilidad de los esfuerzos conservacionistas de nuestro país en el Atlántico Sur. Y eso tiene implicancias en la disputa de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, Georgia, San Luis del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Eso contribuye a fortalecer la presencia argentina en el área y, por supuesto, a través de la investigación científica, tenemos una herramienta útil para la estrategia geopolítica y para lograr la cooperación internacional. Escuché algunas opiniones críticas en los medios sobre el proyecto que conlleva más cuestiones políticas que biológicas. Y es correcto, estamos estableciendo una política de Estado para un conjunto de áreas estratégicas para el país. Es esencial poder avanzar en la consolidación de nuestro territorio, tener una mirada soberana y una Argentina investigando, mirando al sur, a las Malvinas, a la Antártida, a la creación de una reserva que es un paso positivo en este sentido. Argentina necesita proteger el mar porque sin azul no hay verde. Por eso, señor presidente, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación de la creación del área marina protegida Agujero Azul. Gracias, señor presidente.